Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Mix Económico, un espacio de análisis de la actualidad económica nacional e internacional. Noticias, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar, con la mirada de Laura Luz Ojeda. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Mix Económico. Y bueno, vamos a tener otras semanas por delante activas en materia económica. En esta oportunidad creo que más vinculadas con la gente, con el consumo, con los ingresos. Y eso fue parte de las declaraciones que hizo Massa y que anticipó las medidas que va a empezar a tomar el gobierno en materia económica. Todas tienen que ver con, ya alargando, dejando de lado la macroeconomía, metiéndose más en un reclamo urgente que hay en general de los trabajadores y de los que están absolutamente marginados. De los trabajadores, el tema de la posibilidad de tener un mayor ingreso por la modificación del piso de ganancias. Y para los que están desprotegidos, con un bono especial que, bueno, hoy justamente el presidente de la nación confirmó que se va a tratar de una asistencia de unos 45.000 pesos y que se va a hacer en dos pagos. Pero bueno, una semana que inicia, ya les digo, con todo. En materia macroeconómica, atrás quedó la semana pasada con el viaje de Sergio Massa a Washington, donde volvió a participar de encuentros con el Cristalina Georgieva y con referentes del Banco Interamericano de Desarrollo, donde volvió a tener el respaldo de esas entidades. Todo esto se dio en el marco del encuentro anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Volvió a tener el respaldo de esas entidades y consiguió el desembolso de los 700 millones de dólares que había prometido Mauricio Claver Carón en el primer viaje de Massa a Washington. y después el visto bueno, la nueva buena señal de Cristalina Georgieva respecto de las metas que está consiguiendo el equipo de economía. Por supuesto, además, Massa que sabemos que se mueve con mucha agilidad en el sendero político, comenzó a gestionar dentro de los pares de la región una representación regional en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Y aquí vamos a hacer un poco de memoria de qué fue lo que pasó con este organismo internacional, que recordemos, Mauricio Claver Carón fue destituido hace poco por haber tenido una conducta o una mala conducta de acuerdo a las normas de la entidad, de haber tenido un relacionamiento con una empleada y se lo destituyó. Claver Carón, este señor que en el primer viaje de Massa habló maravillas de él, era una persona que había sido impuesta por los Estados Unidos y puntualmente por Donald Trump. Bueno, muy discutido en ese momento, al punto de que la Argentina no participó de la votación, la Argentina que postulaba a Belis como titular de esa entidad, directamente bajó de la postulación a Belis y se abstuvo del voto. Así fue como la presidencia de ese organismo que tiene una fuerte presencia en América Latina y el Caribe pasó de lo que es tradicionalmente tener un presidente regional a tener un presidente norteamericano que respondía o propuesto por el gobierno norteamericano. Bueno, entonces, ahora con la destitución se tiene que volver a elegir un nuevo presidente y allí es donde Sergio Massa apunta a poner un nombre de referencia de él, un nombre con su visto bueno, si es argentino mejor, y en eso está trabajando, para eso tuvo reuniones con Pablo Guedes, con pares de México, de Bolivia, de Paraguay, trabaja entonces en que a fines de noviembre, cuando se haga la elección del presidente del BID, organismo que recordemos de acá a fin de año le prometió 1.300 millones de dólares, de los cuales ya se acaban de desembolsar 700, bueno, tenga en su presidencia un nombre hallazgado y con el visto bueno de Sergio Massa. Habiendo entonces corregido algunas tormentas en materia económica, es que apunta a estimular el consumo, y vamos a verlo a lo largo del programa, cuáles son los instrumentos que va a utilizar, y a tener entonces un, a empezar a trabajar lo que es la hoja de ruta de un año político, como es el año próximo, con las elecciones presidenciales. En ese camino entonces se encuentra Sergio Massa. Hoy además se puso en vigencia el nuevo régimen de importaciones, que establece nuevos controles, se quitaron la CIMI, empiezan la CIRA, y en esta acción es que el Banco Central volvió a comprar dólares en el mercado, pocos, pero volvió a quebrar, digamos, la tendencia de ventas que había presentado en las últimas seis ruedas, y también se relajó el dólar blue que quedó en 287 pesos. Pero bueno, muchos temas económicos que vamos a trabajarlos aquí a lo largo de Mix Económico. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Un millón de empleadores cubiertos, 9.700.000 trabajadores protegidos, 80% de disminución de accidentes fatales, 14.000 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? Por eso, desde Compañía Sudamericana de Dragados, nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino. Operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son orgullo mundial. Una compañía del Grupo Internacional Yandenul. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso, la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar Banco Columbia. Cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayudanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial y en Twitter arroba Seamse Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo. Los lunes de 20 a 21, Mix Económico con Laura Luz Ojeda. Y les prometía entonces que nos íbamos a meter de lleno en la economía argentina. Y lo vamos a hacer de la mano de Salvador Di Stefano, analista económico de mercados. Hola, Salva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por llamar. No, por favor. Salvador, bueno, contanos un poquito cómo estás viendo vos la situación económica en la que estamos. 14 tipos de cambio de dólar. Algunos llegan, se ponen puntillosos si sacan cuentas y llegan hasta 40. Me parece un poco mucho. Pero bueno, ¿cómo estás viendo vos? Mirá, es una anécdota el tipo de cambio. El verdadero virus es el gran déficit fiscal que tenés. O sea, vos gastás más de lo que te ingresa y lo que vos hoy tenés es un déficit de casi 25.000 millones de dólares. Entonces, con ese déficit de 25.000 millones de dólares, vos tenés dos formas de financiarlo. O lo financiás vía emisión monetaria o lo financiás con más deuda. Si seguís por la vía de la emisión monetaria, vas a tener una crisis inflacionaria. Y si seguís financiándolo con deuda, en algún momento vas a tener una crisis de deuda. Con lo cual, yo veo que Argentina está en un problema sin solución. Porque, te repito, vos tenés una balanza de pesos negativa. Y si yo a esa balanza de pesos hago un análisis de la balanza de dólares, que serían los dólares que entran y salen del país, también estoy desvisitario en casi 6.000 millones de dólares. O sea, de Argentina se dan todos los años 6.000 millones de dólares. Y entonces, así como está presentado, vos decís, es un problema sin solución. Y entonces, ¿ya está? ¿Estamos destinados a morir de esta forma? No, no, yo no dije eso de ninguna manera. Yo lo que digo es que, bajo esta administración, y bajo este patrón de comportamiento, este, digamos, Argentina, no tiene posibilidades de ir a una inflación de un dígito. Claro. Tiene más posibilidades de ir a una inflación de tres dígitos. Vamos a aclarar un poco la conversación. Dale. En la economía siempre hay vida. Todo depende de cómo vos te muevas y cómo le saques ventaja al contexto. O sea, si vos tenés una inflación de tres dígitos y vos tenés que el banco te presta dinero a una tasa de dos dígitos, la verdad que lo que tenés que hacer es sacar crédito bancario, comprar mercadería, y botar esa mercadería, y vas a ganar mucha guita. De hecho, en la Argentina, en los últimos tiempos, el gobierno se dedicó a atrasar el tipo de cambio, y aquellos que, desde que asumió Alberto Fernández, hasta ahora, compraron productos importados, y lo hicieron con crédito, ganaron muchísimo dinero. Claro. Este, digamos, como también aquellos que se han empecinado en guardar la soja, perdieron mucho dinero. Porque vos cuando guardás mercadería, después pagás impuesto a las ganancias sobre la mercadería guardada. Entonces, todo plan económico, nosotros, ¿qué hacemos? Se tratamos de trazar, este, digamos, cómo es, qué es lo que está haciendo el gobierno en materia económica. Y para ese accionar hay estrategias para ganar dinero. Claro. Sea cual fuera el accionar, ¿me explico? Sí, perfectamente. Un gobierno que genera una inflación de tres dígitos, es una máquina de generar pobres, y una máquina de hacerle ganar plata a los que más tienen. Por supuesto. O sea, que todo lo que dice el kirchnerismo, digamos, lo medio, es todo pulvito para la tribuna. Claro. Ahora, ¿cómo se sale de esta situación? Porque, digamos, el esquema está como tan profundizado. Vos decís, bueno, emisión monetaria, y por más de que se haya intentado recortar, algo todavía sigue. Deuda, seguimos tomando. Esto es igual que cuando una persona engorda. ¿Me explico? La única forma de bajar de peso es con sacrificio, tratando de administrar mejor los alimentos y haciendo más ejercicio, ¿ok? Que vos querés salir de esta situación, tenés que hacer sacrificios. ¿Qué sacrificios? Bueno, hay que bajar el gasto público, los ingresos tienen que ser más altos que los gastos, con el superávit fiscal tenés que comprar dólares y recomponer las reservas, y no tenés que emitir ni tomar deuda. Si vos haces ese... El Estado hace ese sacrificio, evidentemente la inflación va a caer dramáticamente y como el Estado no toma crédito en el mercado, lo que se van a ver beneficiados son los privados que van a tener mayor acceso al crédito, ya sea empresa como persona. ¿Me explico? Sí. O sea que esto es muy... No es difícil salir de esto. Lo difícil es tomar la decisión de que yo venga y te diga, bueno, mirá, este gasto que tenemos, este lo vamos a disminuir. Ahora, este gasto que tenemos es en muchos casos gasto social, en el marco de una pobreza que ya sabemos tiene sumergida casi la mitad de la población. Exactamente. Vos tenés que elegir en generar más pobres o parar la generación de pobreza. Sí. El 80% del gasto prácticamente es social. Pero hay gastos que se pueden recortar. Por ejemplo, nosotros podríamos quitar los subsidios al transporte que afecta a Capital Federal. Por ejemplo, ¿por qué yo tengo que pagar en Rosario un boleto más caro que el de Capital? Por ejemplo, en la energía eléctrica, este, digamos, tendría que tener un precio justo. Entonces, digamos, no tenemos por qué subsidiar la energía eléctrica. En eso se... Por ejemplo, el gas, vos no tenés por qué subsidiar el gas. ¿Me explico? Claro. Vos no tenés por qué, digamos, si el país está tan pobre, tener tanto empleado público. Bueno, si no querés echarle empleado público, trata de pagarle un poco menos a los empleados públicos hasta que generemos mayor riqueza en el sector privado y el empleado público pueda ir a trabajar al sector privado con un mejor sueldo. Entonces, a ver, acá hay que hacer sacrificio. Si vos esperabas llamarme a mí para que yo te diga, mirá, se puede adelgazar tomando cerveza, comiendo torta y entrándole a la picada, yo te digo, no, mirá, eso no, imposible. Es una pena, ¿no? Es una pena, sí, realmente. Te lo digo yo, pues soy parte del problema, no pase la solución con la gordura. Entonces, el punto es siguiente, yo no te puedo decir, mirá, se va a salir económicamente sin hacer nada, ¿me explico? No, claramente. No necesito sacrificio. Ahora, ¿vos querés que yo te mienta o que te cuente la verdad? No, yo quiero que me cuentes la verdad, porque para eso te llamamos, porque aparte sabemos que sos un analista que escucha mucho, sobre todo en el sector del campo, ¿y cómo estás viendo las medidas que se están aplicando sobre el campo? Por ejemplo, ahora el programa después del dólar soja, el éxito de liquidaciones, bueno, este programa para las pymes. Mirá, yo creo que eso no sirve para nada, tampoco sirvió para nada para el campo, o sea, benefició al tipo que tenía soja, al que tenía trigo, maíz, al que tenía un tambo, al que tenía un filote, al que hacía pollo, al que hacía cerdo, digamos, a ver, vos no podés tomar un tipo de cambio para cada actividad, ¿por qué? Porque si yo hago el tipo de cambio salva, vos te vas a sentir mal, si yo hago el tipo de cambio con tu nombre, yo me voy a sentir mal. Entonces, las medidas tienen que ser iguales para todos. A mí me parece que lo que se hizo con el dólar soja no me parece, digamos, bueno ni apropiado. Yo creo que el campo la está pasando, tuvo años buenos y ahora tiene un año muy malo, ¿por qué? Porque venimos tres años de sequía, más allá de la gran presión tributaria que tenés, vos para funcionar en un negocio tenés que tener cantidades. Si no podés generar cantidades porque tenés sequía, estás en un problema manifiesto, ¿me explico? Y en este sentido el problema se sostiene porque la niña sigue haciendo estragos con la seca, ¿no? Que está así muy fuerte. Yo te voy a decir una cosa para que a vos te quede claro. Vos ve a un flaco delante tuyo que tiene 1.200 hectáreas, ¿sí? Y vos cuando lo ves con 1.200 hectáreas vos decís y este debe manejar una torta de plata. Este tipo lo que maneja es una facturación de 24 millones de pesos al mes. No sea nada. Sí. ¿Me explico? Porque vos para tener 1.200 hectáreas tenés que tener 13 palo verde. Claro. Si 13 palo verde te sirve para generar ingresos, o sea, ventas por 24 millones a las cuales a esas ventas después le tenés que poner todos los costos, los gastos, las máquinas que utilizás. O sea, el campo hoy no es un gran negocio en absoluto. En absoluto. En absoluto. En absoluto. Es decir que habría que dejar de apuntar contra el campo. Bajar retenciones. A ver, si bajar retenciones volvemos a la misma historia de siempre. Retenciones no podés bajar en corto plazo porque yo te estoy pidiendo hacer un esfuerzo para equilibrar el presupuesto es que digamos yo no puedo en una primera etapa bajar retenciones. ¿Me explico? Sí. Probablemente lo dejaré para una segunda o una tercera etapa. A ver, ahora, si al campo, si al campo la inflación del 100% baja al 20%, ya al campo le hace un grandísimo favor. Acá lo que la gente tiene que entender es que los negocios funcionan mejor cuando la inflación es baja. Claro. Nosotros tenemos que tratar de ir a una inflación de un dígito. Estamos lejísimos. Lejísimos. No estás lejos, no estás lejos, no estás lejos, estás cerca. Necesitas decisión política. Necesitas sacar una ley que diga que vas a gastar lo que te ingresa. Nada más. Terminó. Fin de lectión. Pero pará, ¿vos estás hablando de un dígito anualizado? Un dígito anualizado, sí. Y si estamos casi llegando al 100%, ¿cómo bajás del 100%? pero si vos, pero Cristo Santo, escúchame. Yo te escucho. Si vos sacás una ley en donde diga que gastás solamente lo que ingresa, no necesitas emitir más monedas, no necesitas tomar más deudas. ¿Me explico lo que digo? Sí, sí, te explicas. O sea, la inflación es un fenómeno monetario. Si vos no emitís más monedas, si vos no tomás nueva deuda, y si vos lo que ingresa lo gastás, la inflación ya se cree. Eso es cierto. Ahora también te estalla la calle. Bueno, a ver, digamos, si yo a vos te saco de un día para el otro la cerveza, los palitos, la papa frita, el salamito, los postres y todo, también te estallás, pero es lo que te hace bien para tu salud. Entonces, esto es lo mismo. Digamos, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo todos, en todos hacer un sacrificio, la clase alta, la clase baja, la clase media, todos, porque, a ver, con las políticas que hemos llevado adelante, lo único que hemos podido, el único éxito que hemos tenido es tener más pobre, es el éxito que muestra esta política económica, o la Argentina en los últimos 20 años está mejor, está peor. Bueno, Salvador, te voy a decir una cosa, me parece que no es la receta que está buscando el gobierno, porque ya se anunció que va a haber una asistencia especial para mayores que no perciben ninguna, ningún ingreso. Yo quiero ser claro con vos, yo no tengo problema en que le den asistencia a la gente, lo que yo tengo problema es que los gastos son más altos que los ingresos, ¿ok? Claro. Entonces, repartamos la guita como sea, pero cuando realmente tenemos la guita, porque yo lo que quiero que vos, la gente, digamos, expresarle a la gente es lo siguiente, si yo a vos te doy plata vía emisión, es pan para hoy, hambre para mañana, mirá lo que es la asignación universal por hijo. En el pasado, cuando se inventó, a la gente le alcanzaba y le sobraba. Hoy una asignación universal por hijo no llega a 10.000 pesos. ¿Con 10.000 pesos qué hace? Nada. Nada. Entonces, yo lo que digo es que si le vamos a dar algo de plata a la gente, démosela, pero que generemos acciones para que el poder adquisitivo, digamos, se mantenga. Entonces, yo hoy estoy dando, hay jubilaciones en la Argentina en donde al jubilado no le alcanza para comer. La mayoría. Yo necesito, digamos, generar jubilaciones y pensiones que tengan poder adquisitivo. Pero si vos querés defender al pobre, lo que tenés que hacer es un presupuesto ordenado. Si vos querés hacer populismo con el pobre y generar más pobres, lo que tenés que hacer es gastar a Dolce Farniente, digamos, más que los ingresos y empapelar a la Argentina de billetes. Entonces, yo estoy a favor de que haya menos pobres en la Argentina. Para eso, tenemos que generar una administración ordenada. Hoy, lamentablemente, tenemos una administración desordenada. Clarísimo. Yo te pregunto, yo te pregunto, ¿cuánto hace que no vemos un puente nuevo en la Argentina? Ah, un montón. Bien, ¿cuánto hace que no tenemos una autopista nueva en la Argentina? No, nada, si están quedando chicas todas las autopistas. Bueno, ¿y por qué quedan chicas todas las autopistas? Porque se hizo una política donde no se arregló nada. Entonces, si yo iba a tu casa hace cinco años atrás y tu casa estaba impecable y vos, después de cinco años, no la pintás, no la rejas ni nada, tu casa está hecha y hacha. La Argentina es eso. Una familia que en lugar de refaccionar su casa, arreglarla, ponerla linda, lo que hizo es la usó, la desgastó, se tiró de encima toda la plata que tenía y nunca arregló nada en materia de infraestructura. ¿Qué tenemos que volver a hacer? Tenemos que volver a hacer lo que fuimos alguna vez. Ser austeros es que, digamos, tener un presupuesto ordenado, tener superadifiscal y hacer más rutas, más calles, más puentes, que es lo que genera trabajo y empleo. No darle la viva a la gente que es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, Salvador, postulate que te votamos. No, 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 pará, 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 no, 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 soy uno de los pocos que dice que no se va a postular a nada. Yo no me postulo a nada ni voy a ser candidato de nada. El otro día llegué a Córdoba, me dijeron, Diana Mondino va a ser candidato, usted va a ser candidato, no, yo no voy a ser candidato a nada, no me interesa, lo único que me interesa es trabajar en mi consultora, digamos, estar con mi familia y absolutamente nada más. yo puedo ayudar de afuera, podemos charlar, me preguntaba una opinión, te la doy, no quiero ser candidato de nada ni me representa ningún partido político, porque todos los que llegaron ahí arriba se la fumaron. Entonces, digamos, no me interesa estar con ninguno. Muy bien. Salvador Di Stefano, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Un beso. Un beso, chao. Más claro, échale agua, ¿no? Todo, todo, todo su diagnóstico. Bueno, seguimos aquí en Mix Económico, en Ecomedios. No te vayas. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Económico, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Quieres descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Los lunes de 20 a 21, Mix Económico, con Laura Luz Ojeda. Seguimos aquí en Mix Económico. Bueno, muy claro lo que nos sacaba de la mirada de Salvador Di Stéfano, un hombre muy consultado por el sector empresario, ¿cierto? Diana Mondino está ahí postulándose también para iniciar una carrera política. Ya había iniciado una carrera muy tuitera, que la posicionaba, además de como una excelente economista, muy rankeada en el Twitter. Ya que estamos hablando de Twitter, vamos a hablar con otro tuitero que se las trae. Lo pueden seguir, es BumperCrop1. Es productor agropecuario. Hay muchos productores agropecuarios que les dan por poder expresarse en las redes. Su nombre es José Álvarez. Hola, José, ¿cómo estás? Laura Ojeda, te saluda. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, sos un tuitero, ¿te seduce Twitter para hablar, para poder expresarte? Bueno, sí, es un mecanismo bastante democrático de opinión, ¿no es cierto? Lo que tiene, digamos, de novedoso es que muchas veces podés hablar con gente que, digamos, por el cargo que ostenta o por estar en otro país, no podrías hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, vos sos productor agropecuario acá en la Argentina. Contanos un poco, ¿cuál es tu historia? Bueno, yo soy ingeniero en profesión agropecuaria, además de productor, y bueno, ya me dedicaba, digamos, a ayudar en la empresa familiar antes de estudiar la carrera y después, bueno, lo seguía haciendo durante la misma. Y bueno, y hoy sigo en el mismo rubro, ¿no es cierto? He tenido alguna participación en alguna empresa, digamos, también de otro rubro, pero fundamentalmente siempre pude, bueno, tener la dicha de hacer lo que me gustó, que es esto, ¿no? Bueno, vos viajás mucho a Estados Unidos, donde podés comparar justamente, ¿no? ¿Cómo evoluciona una producción en ese país y cómo evolucionamos nosotros en la producción, en donde nos estamos presentando una vez más como gran héroe del mundo, a partir justamente de la guerra, de la necesidad de él, los insumos para alimentar al mundo? Pero bueno, hay muchas diferencias, ¿no es cierto? Sobre todo en lo que es la carga impositiva. Sí, bueno, yo produzco allá también, desde hace ocho años, y bueno, la comparación es válida desde el punto que en realidad los dos países se parecen mucho entre sí, ¿no? Y yo siempre, cuando me preguntan, hago esa aclaración, ¿no? Yo creo que no hay país en términos productivos, ¿no es cierto? Y en matriz productiva, independientemente del desarrollo que tomó uno y otro, ¿no? A los Estados Unidos que a Argentina, y viceversa, ¿no? La verdad es que hay países que económicamente son similares a Estados Unidos, pero cuya matriz productiva no es similar, y la Argentina tiene justamente esa característica. Argentina es como Estados Unidos a escala, ¿no es cierto? Y de hecho, durante muchas décadas, hace ya más de un siglo, ¿no es cierto? Iban en caminos paralelos, ¿no? Después obviamente corrieron suerte dispar, ¿no? Uno y otro, pero lo cierto es que son muy comparables y son bastante extrapolables las producciones y, digamos, la matriz productiva de los dos países, ¿no? ¿Cómo estás viendo la política económica que está aplicando el gobierno? Si la llegada de Sergio Massa le ha dado un poco de frescura a la producción o no? No, 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 no. Frescura ninguna, ¿no? De hecho, hay gente como de Mendiguren sentada al lado de él, con lo cual eso de frescura obviamente no tiene nada, ¿no? Yo creo que es continuar con la decisión que se tomó hace 20 años y que hizo que hoy la Argentina sea lo que es hoy, ¿no? Justamente. Si bien la Argentina tuvo tropiezos, ¿no?, de distintos tamaños y variados durante toda su historia, el último escalón, digamos, de decadencia se empezó a bajar en el año 2002, ¿no es cierto? Y son 20 años de políticas casi ininterrumpidamente en la misma dirección. Lo que pasa es que, como ha pasado con otros países, al principio parece algo virtuoso y después, cuando empieza a madurar, te das cuenta de que eso obviamente no lleva a ningún lado, ¿no? De hecho, todavía están reivindicando a autores como Ando Ferrer, ¿no es cierto? Así que, evidentemente, yo de eso de frescura la verdad que no veo nada, independientemente de que en realidad no es un problema de nombre, ¿no? La concepción del Estado que tiene la Argentina desde hace muchos años, pero particularmente en estos últimos 20, de dirigismo y, digamos, de algo bastante parecido al fascismo, obviamente no puede traer otro tipo de frutos que los que estamos viendo, ¿no? Cuando vos los obtenés en el tiempo, tenés cada vez una sociedad con menos educación, con más pobreza y con menos producción. Así que, digamos, eso no creo que sea una cuestión de nombres, es una cuestión de la decisión que ha tomado la sociedad en el rumbo ya desde hace varios años, ¿no? Dentro de estos 20 años, ¿no haces un paréntesis en lo que fueron los 4 años de Macri? Sí, 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 lo hago, por eso digo casi ininterrumpidamente, ¿no? Lo cierto es que no se hizo un cambio de rumbo de la manera que debía haberse hecho para mí, ¿no es cierto? Probablemente se puede argumentar que no era posible, ¿no? A nivel legislativo o lo que fuera, pero se intentó, se intentó, no se logró porque de hecho se volvió al punto de inicio, ¿no es cierto? Es decir, en el 19 se volvió al 2015. Claro. Con lo cual, el intento, claro que estuvo, y yo creo que la buena intención también, no creo que haya tenido la intensidad o tal vez el poder de liderazgo que debería haber ameritado lograr un cambio de dirección que prácticamente es de 180 grados con el que venía tomando la Argentina. ¿Qué es lo que necesita el campo? ¿Cuál es ese cambio que necesita el campo para fortalecerse? El campo, estoy hablando del productor agropecuario, ¿no? No, la producción agropecuaria en general, lo único que necesita es que se respete la Constitución. Nada más. Es tan simple como eso, ¿no? Es decir, igualdante de la ley. Igualdante de la ley es tener, si el Estado decide tener una carga impositiva global de 35%, de 15%, de 50%, de lo que fuera, que sea parejo para todos los sectores. Tan simple como eso. Y obviamente, un mercado de cambio, porque estamos hablando de productos exportables y de insumos importados, ¿no es cierto?, que sea único. Es decir, con libertad de comercio, eso incluye la libertad de exportación, ¿no es cierto? Que hoy no está completa, ¿no? Que hoy no está liberada para el campo. No, porque de hecho en la parte pecuaria hay siempre un interruptor que es sí o no, digamos, y eso la verdad que para productos que requieren aprobaciones sanitarias, me refiero a las carnes, ¿no? Sí. No puede conducirse así, porque justamente se pierden mercados realmente, ¿no es cierto?, cuando vos no incumplís contratos. En el caso de los granos, la verdad que los granos, la gente no toma dimensión, pero los granos, y sobre todo dentro de ellos el maíz, ¿no es cierto?, es el principal alimento de la humanidad. Que nosotros no lo consumamos de manera directa, y le restemos importancia por eso, no quita de que justamente es el principal alimento de la humanidad, y es por el cual, digamos, se nutre de proteínas, digamos, transformándose, ¿no es cierto?, en energía, a prácticamente todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces esos mercados van a estar siempre y van a demandar absolutamente, obviamente a distintos precios, ¿no?, pero absolutamente todo lo que se pueda producir. Pero en el caso sí, en el caso de las carnes, andar jugando con eso hace perder mercados, y obviamente lo aprovechan países competidores como Uruguay y Paraguay, obviamente Brasil primero que ninguno, ¿no? Pero bueno, la Argentina, volviendo a resumir la pregunta original que vos me dijiste que haría falta, ¿no? Bueno, lo que hace falta justamente es eso, es igualdad ante la ley, y es tener un nivel de carga impositiva similar, que si se quiere que sea el 35, que sea el 35, después podemos discutir qué es lo que da cambio el Estado o no, ¿no es cierto?, pero que sea parejo, que después los tipos de cambio estén unificados, que haya un solo tipo de cambio, es decir, que vos tengas el mismo tipo de cambio para comprar tus insumos en el exterior, porque la verdad que los insumos, el 90% de los insumos de cualquier actividad agrícola en todo el mundo es justamente un commodity, y obviamente cotizan dólares, que después el precio por el producto que vos exportás también tenga el mismo tipo de cambio, y que después puedas ahorrar, una vez que pagaste todas las cuentas, en una moneda que no se deprecie. Es decir, que vos puedas tener una inversión diferida en el tiempo, y que no pierdas el valor de lo producido o de lo trabajado, es decir, al mismo tiempo cambio para comprar, vender y ahorrar. Solamente con eso, solamente con eso y con la libertad de exportar, que Argentina tampoco es un país que tenga que tener cuidados en cuanto al desabastecimiento, porque de hecho produce alimentos para 10 veces la población local, y tiene un potencial para producir 20 veces, con el tamaño de la población local. O sea que no hay problemas de desabastecimiento posibles en Argentina, lo que sí hay problemas de pobreza, que justamente por destruir la matriz productiva, hay mucha gente que no accede, entre otras cosas, a un salario digno, bien ganado, en buena ley, y que con ello pueda pagar un servicio a un nivel de tarifa normal o comprar comida a un nivel de precio normal, ¿no? Claro. José, muchas gracias por este panorama que nos diste de lo que necesita el sector agropecuario, que creo que no es nada distinto a lo que requieren otros sectores, ¿no? Un tipo de cambio único creo que sería un beneficio para cualquiera, hasta para un individuo, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que venimos con una historia de sectores que piden tipos de cambios diferenciados en Argentina. Entonces, digamos, es lo que le da el aval a los gobiernos para hacerlo, digamos, no es que se les ocurra a ellos solamente, ¿no? Claro. Justamente en muchos casos han venido una mezcla de subsidios y tipos de cambio diferenciados a justificar el empleo de industrias que después, obviamente, también piden cierre de importaciones, con lo cual no se animan a competir. Argentina lo que tiene es justamente una disparidad grande en cuanto a la competitividad de muchos sectores económicos dentro del país. Por ejemplo, este y otros que hay, con respecto a otros que, bueno, que han perdido más tiempo haciéndose amigos del poder que modernizándose o acumulando capital, ¿no es cierto? Y ahí está después justamente la diferencia en la eficiencia de los mismos, ¿no? Pero bueno, el tema es que el agro en sí, y en realidad cualquier sector en sí, cuando florece no lo hace a expensas de nadie. Es otro, digamos, es otro negocio que aporta al PBI y que realmente no impide el desarrollo de otras industrias. Hay un palito para la industria, ¿no? Bueno, sí, en realidad lo vine diciendo desde el principio, ¿no es cierto? Que haya alguien que necesite un tipo de cambio diferencial, o subsidios, u otro tipo de prebendas, obviamente que no salen de un repollo. Pero no salimos entonces de la discusión entre industria y la industria a cielo abierto, que es el campo. Estamos siempre en las mismas dicotomías en la Argentina. Ah, bueno, porque tampoco hay una discusión entre la víctima y el victimario. Va a haber siempre, digamos. Si hay un sector que se vale de otro, bueno, obviamente que la discusión va a existir. Es como tener dos posiciones a ambos lados de una grieta, ¿no es cierto? Que se dice siempre en el terreno político. No hay ninguna justificación para que vos pidas tipos de cambio diferencial, que ahí adentro están los derechos de exportación, porque en realidad los derechos de exportación no son otra cosa que tipos de cambio diferenciales, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos pedís ese tratamiento dispar, bueno, estás perjudicando a otro, ¿no es cierto? Y eso, bueno, lleva ya 80 años en la Argentina, digamos, ese tipo de ideas, ¿no? No son de ahora. Cuando vos comparás de vuelta países en posiciones similares a la Argentina, dejemos de lado a Estados Unidos, porque Estados Unidos obviamente es otra liga, ¿no? Pero Canadá o Australia, por ejemplo, Argentina tiene un tercio del PBI per cápita de Canadá y Australia justamente por ese tipo de políticas, ¿no es cierto? No es casualidad, no es que toda la gente se abaga y que no le busque trabajar y que aspire a vivir de Estado. Algo de eso hay, por supuesto, pero fundamentalmente ha habido una influencia económica que ha sido para favorecer sectores que no eran eficientes por sí mismos y que han crecido quitando los recursos a otros. Y lamentablemente eso es algo que no le cabe mucha opinión, está a la vista de todo el mundo, ¿no? Claro. José, muchas gracias por este contacto con Ecomedios. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por llamarme. Por favor. José Álvaro es productor agropecuario, lo que es muy disruptivo, José Álvaro, si lo quieren seguir en Twitter, es BumperCrop1 y, bueno, pueden seguir todo, bueno, ¿cómo fue acá, no? Como todas sus posiciones absolutamente sinceras y claras en su cuenta de Twitter. Vamos a una pequeña tanda y seguimos aquí en Ecomedios. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Un millón de empleadores cubiertos, 9.700.000 trabajadores protegidos, 80% de disminución de accidentes fatales, 14.000 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? Por eso, desde Compañía Sudamericana de Dragados, nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino. Operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son Orgullo Mundial, una compañía del Grupo Internacional Yandenul. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso, la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar Banco Columbia. Cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Estamos en Mix Económico con Laura Luz Ojeda. Bueno, te decía que hubo anuncios en materia económica que hizo Massa ayer tempranito y que se van a ir conociendo en detalle, porque fueron anuncios que hizo en un programa de radio, pero se va a ir conociendo en detalle lo que anticipó en esta entrevista que dio a Ignacio Orteli en Radio Rivadavia. y vamos a escuchar qué fue lo que dijo respecto de ganancias, uno de los impuestos que se quejan todos aquellos trabajadores que tienen un ingreso relativamente estable, digamos, que sirve para llegar a fin de mes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Massa al respecto. A partir del 1 de noviembre vamos a estar subiendo el piso del mínimo no imponible. La Administración Federal de Ingresos Públicos está terminando las proyecciones, sobre todo porque hay paritarias que terminaron de cerrar hace muy poquitos días. Va a regir desde el 1 de noviembre, va a estar arriba de los 330.000 pesos. Y el objetivo es garantizar que, de alguna manera, los trabajadores lo que ganan en horas extras o lo que ganan producto de la paritaria no lo pierdan con el impuesto a las ganancias. Bueno, este fue uno de los primeros anuncios que realizó en la entrevista que dio ayer en la mañana. Tenía ganas de saludar a su mamá y a su mujer por la radio. Dijo, bueno, voy a dar una entrevista, voy a saludar a las chicas mientras por el Día de la Madre. Y fue el primer anuncio que hizo. Tiene que ver con ganancias. Esto es darle mayor poder adquisitivo a los trabajadores a partir de quitarles, digamos, o de subirles el piso del impuesto a las ganancias, que es lo que el gobierno empieza a recaudar, digamos, en concepto de ganancias de los trabajadores de la cuarta categoría. Esto, por supuesto, tiene un corolario con los niveles de inflación que han sido crecientes, ya hemos visto, más allá de que el viernes se conoció el último dato del mes de septiembre que fue de 6,2%, bajó respecto del 7% del mes anterior. Aún así, estamos hablando de niveles de inflación altísimos. Estos niveles de inflación derivaron en paritarias que tuvieron que abrirse y renegociarse con la nueva pauta inflacionaria y, por supuesto, con un incremento salarial se ingresaba a pagar ganancias. Entonces, digamos, era darle por un lado y sacarle por el otro al trabajador. Bueno, justamente lo que se busca es darle un poco de aire a la clase media, ¿no? Una clase media que viene siendo castigada desde hace tiempo, no solamente por en estos últimos años del gobierno de Alberto Fernández, sino también en los de Mauricio Macri, sobre todo en ellos, cuando hubo un sacudón muy importante en materia de tarifas. Uno de los temas que hablábamos era inflación, ¿no? El impacto de la inflación y por qué hay que modificar ganancias. Uno de los temas que está generando inflación es el precio de los alimentos. Sabemos que se renegocia en cada tres meses el programa de precios cuidados, pero además para darle sostenibilidad a los precios de ciertos alimentos, es que se está trabajando en otro programa que también presentó Massa ayer y que habla de precios justos. Vamos a ver qué decía Sergio Massa, el ministro de Economía, respecto de este nuevo plan que se está pensando. Como método, los congelamientos entiendo que no funcionan, no creo. Y en ese sentido me parece clave sentarnos a la mesa con las empresas y que en esa misma mesa lo que tiene que haber es un trabajo de acuerdo, no solamente el de mes a mes que hacemos con precios cuidados, sino un poco de más largo plazo, intentando que arribemos a un programa que lo llamamos de precios justos, que le dé a lo largo de varios meses certidumbre en la etiqueta del packaging, en el paquete al consumidor. Sí, porque si no lo que termina pasando es que lo que acordamos en una oficina en el Ministerio de Economía con las empresas después no se cumple en la góndola. Claro. Bueno, ese es el problema de los programas de precios, que muchas veces se llegan a un acuerdo, se establece un precio, pero después no se sostiene en la góndola o directamente no llega el producto. Bueno, se está buscando un programa que le dé consistencia en el tiempo y que además, para darle certidumbre que va realmente a pautarse ese precio y se va a sostener, el precio va a tener que estar en el packaging del producto, no agregado con una etiqueta ni nada, en el packaging. Bueno, esto vemos cómo va relacionándose una cosa con la otra. Te doy más plata para, a través de subirte el piso de ganancias, genera un programa donde hay una sostenibilidad en el precio de los alimentos y además, como cualquier economía, necesito que empiece a moverse la rueda de la demanda. En este sentido, entonces, va a habilitar un programa especial de 30 cuotas para la compra de electrodomésticos. Escuchemos lo que decía. Tenemos cerrado un programa de trabajo con las asociaciones de bancos, con los fabricantes de electrónicos y con las cadenas físicas, y esto es importante, con los locales de ventas electrodomésticos. Básicamente vamos a un programa para acceder a todo lo que es televisores, obviamente, por lo que representa de cara al mundial y como el mundial pesa en la cultura nuestra, 50, 55 y 58 pulgadas de tecnología 4K. Vamos con acondicionadores de aire de bajo consumo, básicamente porque queremos seguir adelante con la idea de construir conciencia sobre el ahorro de energía. El desafío a la hora de bajar subsidios no es que la gente pague más, sino que todos ahorremos el estado de recursos y la gente de energía, y vamos además también con gama, con una alta gama en cantidad, en oferta de productos de celulares. Es un programa de 30 cuotas fijas. La tasa es la mitad de la tasa que tenemos vigente en el contexto de las tasas para todas las operaciones comerciales, y es un acuerdo, como te decía, con caderas comerciales. Entonces, seguramente, no esta semana, sino la semana que viene, comercio y las empresas y los bancos y nosotros del Ministerio de Economía lo vamos a estar poniendo en marcha. Bueno, esto era lo que decía Sergio Massa respecto del plan que se está lanzando, obviamente, de Canal Mundial. Te aviso, son televisores que dijo 4K. No te entusiasmes en que te vas a ir a comprar los 30 cuotas con una tasa subsidiada en un 50%, porque si va a ser la mitad de lo que se paga, está subsidiando el 50% para comprarte los televisores que hay hoy en exposición en muchas cadenas que son, no sé, que están arriba del millón de pesos, ¿no? Esos son tecnologías ya 7K, es otra cosa. Pero no viene para nada mal un televisor 4K de 50, 55, 58 pulgadas para ver el Mundial de Paso, te distraes un poquitito de las cosas que suceden en la Argentina, ¿no? Hay que recordar que tenemos una costumbre ya de ir ocultando ciertas realidades con los mundiales. Sabemos que es el entretenimiento preferido de los argentinos, mirar fútbol, seguir a la selección. Estamos todos queriendo que Messi levante la copa en lo que parecería ser su último mundial, pero no hay que dejar de ver lo que pasa alrededor. Bueno, esto era parte de los anuncios, pero además él hizo otro más que tiene que ver con las personas sin ingreso, adultos mayores sin ingresos, y que hoy justamente en el acto que encabezó el presidente Alberto Fernández fuera de todos los actos que recordaron el 17 de octubre, aclaró que va a ser un ingreso o que va a ser un bono de 45.000 pesos que se va a pagar en dos cuotas. En su presentación, Massa dijo que iba a ser una asistencia para ayudar en línea con la canasta alimentaria. Evidentemente es con la canasta de la indigencia, porque 22.500 pesos no es una canasta básica total en lo más mínimo, es solamente para que no estés en la indigencia, que es el último dato, ¿no?, que en el último dato de indigencia dio creciendo respecto de la pobreza que dio en baja, muy poco, muy leve, bajó muy levemente la pobreza, pero sí subió la indigencia. Bueno, para aquellos entonces que no tienen ningún tipo de ingresos va a dar este aporte de 45.000 pesos. Ya te digo, empieza a sembrar el gobierno un camino de cara al 2023, año de elecciones, año en el que tiene que empezar, además de ordenar la macroeconomía, darle soluciones al bolsillo de todos los argentinos, clase media, clase baja, e intentar, en todo caso, ganar las elecciones el año próximo. Nosotros nos vamos a encontrar el lunes próximo, aquí, como siempre, en Ecomedios, a las 20 en Mix Económico. ¡Chau!